Los elementos se coaligaron este fin de semana para golpear a Italia. Las fuertes precipitaciones de lluvia y nieve están afectando a todo el país, pero especialmente al norte, donde las inundaciones y los corrimientos de tierra obligaron este domingo a los bomberos a realizar cientos de intervenciones de emergencia para socorrer a la población en regiones como Véneto, Lombardía o Toscana. En Módena, unas 60 familias de varios municipios tuvieron que ser evacuadas tras el desbordamiento del río Panaro. En algunas zonas, el agua subió hasta metro y medio, obligando a muchos vecinos a refugiarse en los pisos superiores de sus viviendas. Un empleado municipal perdió la vida tras caer a un canal mientras inspeccionaba los daños. También cayó a un arroyo un camión de bomberos tras derrumbarse un puente. Sus ocupantes tuvieron tiempo de ponerse a salvo. Las importantes nevadas y los riesgos de avalanchas llevaron a las autoridades a interrumpir por precaución los trenes entre Bolsano, Brennero y la frontera austríaca. También se cerró la autopista 22, con lo que el acceso a Austria quedó cerrado.